Trabajo de la Paz La Paz La Paz Se va a estar fresco Ahora ya sale volando una bomba de estampada Trabajo mucho calgadita que te lo va a tirar a la mierda Y si, mucho bien Mucho bien topada calgadita Uy boludo, estas re erratico Se toca el palo No sabes que no Asi venimos a correr Si se rompe que no se rompamos No, no hay mucho para hacer ¿Qué pasa? Lo polvo y lo tiro ¿No? Tienes que darle todo moto a polvo No sube No sube No sube No sube No sube Tampajo Tampajo ¿Tampajo? ¿Tampajo? Tampajo 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 ¡No! ¡Está, está, está, va a frecuper! ¡No! ¡Yesssá!